Mi nombre es Gabriela, él es Rubén y ayer firmamos la carpeta, el boleto y compraventa y hoy nos entregan la vivienda. Tenemos dos hijos, uno Franco de 7 años y Vicky de 12, que están súper contentos, van a tener su privacidad, su casa, va a ser para ellos, así que están muy felices también. Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla la emoción, tengo que... Él hace dos noches que no duerme, prácticamente. Para nosotros tocar el cielo con las manos es... todavía no lo podemos creer, es increíble. Estamos muy contentos, estamos felices, todavía no caemos.